Un día para celebrar. Así lo ha decidido la Universidad Politécnica de Valencia, junto a Banco Santander, en la entrega de las becas Santander Iberoamérica Grado a más de 200 alumnos de la UPV. La colaboración del Banco Santander con la universidad viene de hace muchos años. No sabría decirte cuándo empezó. El Banco Santander es el principal mecenas universitario en todo el sistema universitario. Y con nosotros tenemos programas específicos. Y hoy, por ejemplo, otorgamos las credenciales y las becas a estudiantes que se van a ir a Estados Unidos, Canadá, Chile, Iberoamérica, Japón. Con estas becas se pretende no solo reforzar la movilidad y el intercambio de estudiantes por todo el mundo, sino también ayudar a la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable. Recibido la beca Santander, me iré en el segundo cuatrimestre de aquí de España a la Universidad Católica de Chile, en Santiago, y estaré seis meses. Voy a ir a la Universidad de Valparaíso, en Chile. Y nada, la beca Santander son 3.000 euros para un semestre. Y eso, tengo ganas de ir ya. Me voy el año que viene a Chile, el segundo cuatrimestre, a hacer el TFG y un par de asignaturas que me quedan. Y pues nada, me voy en un principio a finales de febrero para entrar en marzo y a ver si me sale alguna oportunidad de trabajar por allí. Puedo quedarme lo que allí es invierno, que es julio y agosto. Entonces, a ver si puedo completar y luego, pues quién sabe si entra algún máster allí o seguir, no lo sé. Hacer prácticas en pequeñas empresas forma parte de la nueva iniciativa de Banco Santander. CRUECE PYME es un programa que ofrece un periodo de prácticas de tres meses a jornada completa y una ayuda de 1.800 euros por estudiante. Las empresas grandes como el Banco Santander siempre tenemos muchos estudiantes universitarios haciendo prácticas, Santander y cualquier gran empresa. Sin embargo, la PYME estaba en este sentido un poquito alejada. Y para el estudiante también, hacer una práctica en una PYME que le da oportunidad de conocer un poco toda la empresa en su conjunto y le da una experiencia muy interesante. Gracias a este tipo de acciones desarrolladas por Banco Santander, este año más de 400 estudiantes de la UPV podrán disfrutar y aprovechar de nuevas experiencias y oportunidades profesionales.